Cada vez que vas a visitar un monumento siempre está en restauración. ¿A que sí? Siempre lo estás restaurando. Yo he visto el Big Ben detrás de un andamio. La Capilla Sistina detrás de un andamio. Claro, así pasa lo que pasa, que vamos a París a ver la Torre Eiffel y dice Rebolledo, anda, y aquí han dejado nada más que el andamio. Los niños se han acostado emocionados recordando lo que pusieron en la carta. Queridos Reyes Magos, como este año he sido bueno, quiero la PlayStation 2, la de 80.000. Mi madre dice que me traigáis un chándal que vimos en Miniprecio, con unos muñecos muy parecidos a los Teletubbies. Traérselo a ella que a mí no me gusta. Apareció un hombre en la calle, como dormido, ¿no? Pero como hacía más de un mes que estaba allí, dijo el sargento, no sé, mucho sueño para un adulto.